Música Tarara, sí, ay, tarara, no, ay, tarara, niña, que la bailo, Dios. Luce mi tarara su cola de seda y entre las retamas y la hierba, bueno. Tarara, sí, ay, tarara, no, ay, tarara, niña, que la bailo, Dios. Música Música Tiene mi tarara un vestido blanco lleno de volante, luce mi tarara su cola de seda y entre las retamas. Tiene mi tarara unos pantalones llenos de motos. Ay, tarara, loca, mueve la cintura y entre los muchachos. Música 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 Música